Me está defraudando, denuncian abuso de autoridad, pero está en línea blanca. Eclipse TV, sin censura. Conoce la realidad de las noticias por la nueva televisión digital. En Facebook, Eclipse TV, cobertura peninsular. En Twitter, Eclipse TV, información constante. En YouTube, Eclipse TV, programas de análisis y debate político. Eclipse TV, el medio de comunicación, líder en el manejo de información. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Eclipse Televisión Digital. Bien, pues, Cecilia Patrón Laviada, directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Media, gracias por recibirnos aquí. Es un placer saludarte en persona y poder platicar este día contigo. Hola, Antonio. Pues, sean todos ustedes muy bienvenidos a esta casa de Desarrollo Social. Estar al frente de la Dirección de Desarrollo Social es una forma en la que una persona puede palpar realmente las necesidades de la gente, ¿no? Es correcto. Creo que esta, me atrevo a decir que es una de las direcciones más bonitas que tiene el Ayuntamiento de Media. Casualmente, por eso, por su cercanía con la gente, nuestras actividades van encaminadas a mejorar la calidad de vida de todos los meridianos, ¿no? Y principalmente de aquellos que menos tienen. Entonces, eso hace muy sensible esta dirección en la que me toca estar a la cabeza, en la que me siento feliz de estar a la cabeza. Y sí, definitivamente nos toca tocar esos casos que lastiman como sociedad, ¿no? Que a veces, a veces no todos los políticos logran ver, digo, tú porque recorres esos lugares, porque te integras con la gente y logras palpar esas necesidades. No hay otra forma. Sentado en el escritorio, uno no puede saber y sentir lo que los ciudadanos sienten, ¿no? Para conocer esta ciudad, hay que caminarla, hay que escucharla y hay que vivirla. De otra forma, es muy difícil tomar decisiones desde lejos, ¿no? Entonces, ahí creo que en esta administración que encabeza el alcalde Mauricio Vila, pues hemos trabajado mucho en la cercanía con los ciudadanos. De hecho, tenemos un programa que se llama Avanzando en tu Colonia, que uno es a la semana, principalmente los martes por la tarde, caminamos colonias y es casa por casa el alcalde encabeza esta caminata con los directores de las principales áreas, bueno, no principales áreas, las que tienen más demanda de la ciudadanía, como son obras públicas, servicios públicos, desarrollo social, las áreas que acompañan para ir resolviendo y sobre todo lo más importante, ir escuchando qué es lo que les gusta, qué es lo que les molesta, qué no está bien, porque muchas veces tú sentado en tu oficina, ¿cómo te enteras de lo que está bien y lo que está mal? Entonces, eso es una forma y es un termómetro tanto para el alcalde como para una servidora de saber qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué se tiene que mejorar, ¿no? Me queda claro, como seres humanos, todo podemos, vaya, debemos ir corrigiendo las cosas, nada es perfecto, pero ¿qué se puede palpar o qué has podido palpar en este contacto físico total con la gente? Mira, hay diferentes zonas y hay diferentes sentimientos, por ejemplo, yo te puedo hablar, ahorita estuvimos el domingo pasado en el Parque de la Melitón, si tú hablabas con la gente de la Melitón, te van a decir, nos volvieron a ver, voltearon su cara hacia nosotros, la gente está feliz, está estrenando un parque, además un parque preciosísimo con un área de juegos infantiles que quedó espectacular, un área de ejercitadores con velarias, todo, mira, de primer nivel, te van a decir que están muy, muy contentos. En las caminatas, ¿qué percibo cuando hablamos con la gente? La gente está contenta, la gente está contenta con el trabajo del ayuntamiento, pero por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, esto es algo, se pide mucho el tema de la seguridad, que no es del municipio, pero es un tema que el municipio puede apoyar en esto, con lámparas, por ejemplo, iluminando bien los parques, iluminando bien las calles, ese es un tema en el que trabajamos mucho, porque entendemos que la seguridad es algo muy importante para las familias meridianas, si tú te vas al sur, pues ahí empiezan a entrar otros problemas, estoy hablando del sur profundo, lo que se llama el sur profundo, es la que está detrás de la barda del aeropuerto, ahí vamos palpando otras necesidades, por ejemplo, ahí directamente la Dirección de Desarrollo Social, hemos trabajado mucho en el tema, en algunos problemas sociales, como es el hacinamiento, como es el fecalismo al aire libre, donde hoy muchas familias se van casando, están los hijos, se van casando los hijos, llegan los nietos, y cuando se dan cuenta, hay tres y cuatro familias dentro de una casa, entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscar evitar ese hacinamiento, que el hacinamiento además trae problemas sociales fuertes, o puede ser la violencia sexual, el hecho de que los adultos y los niños convivan en un solo espacio, puede ser complicado también, entonces, con este tema de vivienda, que vamos a terminar en el 2017, con más de 4 mil acciones de vivienda, una inversión de más de 350 millones de pesos, estamos hablando que es una inversión, nunca había visto en Mérida, para el tema de vivienda, por un municipio, por un ayuntamiento, entonces, en esto nos sentimos muy orgullosos de este trabajo, ha sido un trabajo grande, se oyen fácil 4 mil acciones, pero es un trabajo, Antonio, es un trabajo muy profundo, porque al fin del día estamos manejando recurso público, no es mi dinero, es el de todos los meridanos, y este trabajo, el caso de vivienda, es complejo, ¿por qué? Porque es muy transparente, nosotros, llega a las personas, llegan a hacer su solicitud aquí, a las ventanillas de desarrollo social, se les pide, lo primero que se les pregunta, si tienen la propiedad, nosotros no tenemos la tierra, ellos tienen que tener la propiedad, una vez que sí pasen este, que es el primer filtro, ¿verdad? El básico, pues vamos a checar otras cosas, ¿no? ¿Cuántos miembros viven? Hay hacinamiento, hay fecalismo, ¿no? Y se visita a la familia, en campo, ya se llega a la casa, se levanta, y se levanta un expediente, no cubre todos los miembros de la familia, hay un hijo con discapacidad, hay algún miembro de la familia con discapacidad, adaptamos el proyecto a ese miembro con discapacidad, correcto. Esa es una de las, una vez que esto pasa, ya que digamos que cumple con los requisitos, que nos marcan los lineamientos, se envía a los consejos de participación ciudadana, que hay en las colonias y en las comisarías, pues tú sabes que quién mejor reconoce a los vecinos que su propia gente, ¿no? Sí. Entonces, una vez que llegan los consejos, los consejos votan a favor o nos han rechazado, por ejemplo, esta persona no la vive, solo viene los fines de semana. Ok. Entonces, porque ellos sí tienen el termómetro, el día a día, nosotros tuvimos un sobreviso el día y lo que vimos fue lo que nos reportaron, ¿no? Entonces, así hay gente que se va quedando fuera también por pasar a estos consejos de participación ciudadana. Una vez que pasan por los consejos, pasa por un comité de participación ciudadana conformado por regidores de todos los partidos políticos y también por ciudadanos. A este comité, desde el día previo a la sesión, se les envía el listado de beneficiarios, que al fin del día lo que elegimos aquí en la Dirección de Desarrollo Social es a los beneficiarios. ¿Quién requiere el apoyo? Una vez que pasa esto, ya se vota en eso, se hacen visitas a las obras y ya deciden ellos, bueno, si hay alguna que tengan que rechazar porque ven algo que no es correcto o lo que fuera, tienen posterior la segunda sesión y ahí ya se vota. Y aún después de eso, todavía pasa por sesión de cabildo. Y una vez que pasa por el cabildo, nosotros ya lo enviamos a la Dirección de Obras Públicas para que sea concursado y ya la Dirección de Obras Públicas es la encargada de ejecutar la obra de infraestructura. Esto es una de nuestras grandes labores, este Plan Municipal de Vivienda nos ha traído grandes satisfacciones también. Me podría quedar hablando de un largo tiempo acerca de esto porque de verdad han sido muchísimas las satisfacciones, ¿no? Todavía hace unos dos días se quemaron las casas en el sur, en la Emiliana Zapata Sur 3. Y deja decirte que muy coincidente, un año anterior, el 8, solo que esta ocasión fue el 7, el 8 de mayo de 2016, se quemaron 7 casitas, solo que esta vez en San José tecó dos. Lo recuerdo. Y resulta que ahí se transformó la realidad y fue algo maravilloso. Yo llegué un 9 de mayo, me acuerdo perfecto, salí de la escuela de mi hija del festival Elía de la Madre y me fui porque el alcalde me pide que yo acuda personalmente. Llego y me encuentro un, ¿qué te puedo decir, Antonio? Desolador. Así, se te rompía el corazón. Pero bueno, también creo que esos momentos son grandes oportunidades para servir. Ahí en ese momento se toma la decisión, se levanta, el IBEI da las tierras y nosotros procedemos a la construcción de la vivienda. Y hicimos un compromiso con esas familias que antes de Navidad iban a estar en sus casas. Y así fue. El 23 de diciembre del 2016 ya estaban viviendo, pero no solo fueron ellas 7, fueron para 40 familias que vivían en casas de cartón. Se cambió y se transformó una realidad. Y aún más, porque ahí creo que es uno de los claros ejemplos de cuando la sociedad y la autoridad trabajan de la mano, el éxito es absoluto. A un lado, cuando viene la tragedia de las casas quemadas, la sociedad civil también entró y empezó a trabajar con ellos, reciclaje, les enseñó a coser, las mismas señoras empezaron a trabajar en equipo, empezaron a ver la vida de otra manera. y pues trabajando con la asociación civil platicamos en por qué no seguir abonando, que por qué no construíamos un comedor comunitario y que la sociedad civil ahí, esa asociación, fuera el encargado de hacer y ver que se lleven a casa los cursos, los talleres y todo. Y pues fíjate que dijeron que sí. ¿No? Y hoy ya estamos próximamente a inaugurar este comedor en Brisas San José del Sur, que además va a tener un comedor y además va a tener un área con máquinas para que las señoras puedan surgir, hacen unas bolsas, Toño, preciosas, ¿no? Tienen su página de Facebook, o sea, se han modernizado, entonces ver esa transformación de la realidad, no puedes creer que ese lugar al que yo fui ese 9 de mayo hoy sea la realidad maravillosa que es, ¿no? Entonces, el tema de vivienda es un tema muy satisfactorio, ¿no? Porque ves cómo transforma y cambia realmente las vidas de la gente. Oye, Cecilia, te escucho e interpreto en estas experiencias que nos compartes que muchas de las acciones no solamente responden a una decisión de la autoridad municipal, sino es una demanda de la propia gente y es cuando mejor se tiene el impacto, Cuando respondes lo que la gente necesita. Por supuesto. Deja de decirte que este plan municipal de vivienda lo hemos llevado a todos lados, o sea, no se ha quedado en un cuoto de que unos cuantos tengan la información. Correcto. Lo hemos llevado a través de los medios de comunicación, sacamos anuncios, por otro lado, hay colonias, por ejemplo, como puede ser la Guadalupana, como puede ser el Comedio del Sur, donde hacemos barridos completos para detectar, para ir terminando como por zonas. Aunque la necesidad siempre vuela a salir, hemos puesto mesas de atención en las comisarías del Sur, en las comisarías del Norte, en todas las comisarías de media, hemos capacitado a los comisarios municipales también para que conozcan de esto, porque este plan municipal de vivienda es para todos, claro, nada más que hay que cumplir con los requisitos, eso es muy importante, porque mucha gente llega con la esperanza, es que quiero que me arregle en mi casa, nosotros no arreglamos. Es un estudio socioeconómico que se hace. Es un levantamiento en campo donde se visita porque vas, no entras, nosotros hacemos piezas completas, acciones completas, un techo, un cuarto habitación, una pequeña cocina, un baño, pero son acciones concretas, es como que, es que se me está cuarteando la parte, que no son reparaciones. No repáramos, porque eso es otro, y no lo permiten nuestras reglas de operación, porque lo que nosotros buscamos es abatir ciertos problemas sociales como el hacinamiento, como el fecalismo al aire libre. Perfecto. Oye, Cecilia, has sido delegada de la Sede Sol, ¿qué tanto te permitió, vaya, estás en el mismo ramo, esto te ha permitido profundizar mucho en el tacto social con la gente? Muchísimo. Definitivamente, alguien me preguntaba cómo me siento aquí, y me siento en el lugar en el que tengo que estar. Así te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, es un área en la que he trabajado, en la que conozco y la que creo en la que puedo aportar más como persona. Entonces, por eso, es que esta área me apasiona, porque de verdad creo que una ciudad donde logramos transformar la realidad social, donde logremos que haya una participación ciudadana activa, donde logremos hacer que la ciudad sea menos desigual, que busquemos la igualdad esa medida de que esta ciudad a la que amo profundamente, de la que me siento sumamente orgulloso de vivir, va a ser esa mejor ciudad. Entonces, esa es la labor aquí todos los días, buscar la igualdad. Tú sabes que hay una brecha muy fuerte entre la media del norte y la media del sur, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando muy fuerte en esta administración para disminuir la brecha. ¿Consideras que es un puesto que sí debe caer en la figura de una mujer por la sensibilidad que tiene? Mira, yo creo que todos podemos, ¿no? Es cuestión que tengas esa sensibilidad. Hombres, mujeres, todos la tenemos. Yo me considero que es un don que Dios me dio, ¿sabes? Algo que agradezco, que lo tengo y que así, que lo siento y cuando estoy con la gente siento sus problemas, los vivo o trato de vivirlos, ¿no? Me equivoco, sí, sí, me equivoco, por supuesto, no. Como cualquier ser humano. No estoy diciendo que no, ¿no? Pero sí, sí es importante. Claro, a veces las mujeres tenemos ese feeling de entender a otras mujeres con muchos de los casos que tratamos aquí son mujeres. La mayoría de los casos. Casi todos nuestros programas están formados por mujeres en toda la dirección de desarrollo social. Y, bueno, algo bueno que veo rumbo a un futuro es esta mayor participación de las mujeres en el tema de la política. Tal vez por esta sensibilidad y algo que yo también veo en ti es no solamente que eres una mujer sensible sino que tienes también vocación de servicio. ¿Qué opinas tú de las mujeres que se están metiendo a este tema de la política? ¿Cómo tú estás? Mira, es un tema complicado para estar en política. Muchas veces se habla de por qué la mujer ahorita con tanto espacio no participa. Porque hay que hablar también, claro, que existe habiendo machismo en esto y así sigue existiendo el pues te voy a dar lo malo a ti y nos quedamos con lo mejor. que yo no soy de las que no soy una feminista o un tranza pero sí creo que son cosas que tienen que ir cambiando desde la educación desde niños. O sea, el tema de la igualdad en el que somos iguales para hacer las cosas y sobre todo en política perfectamente podemos hacer las mismas cosas igual de bien uno que otro. Yo no digo a nosotros solo a nosotros las mujeres lo podemos hacer bien. No, yo creo que los hombres lo pueden hacer perfectamente bien pero también creo que las mujeres lo podemos hacer muy bien. Entonces, eso ha permitido que además eso tú lo sabes, Antonio, esto es un medio difícil cuando tienes una hija en mi caso yo tengo una hija de nueve años el que tu hija que tu hija pueda escuchar cosas de ti lastima. lastima. Entonces, las mujeres somos mucho más sensibles para esto. Los hombres tienen una piel así como de cocodrilo macho más fuerte. Las mujeres nos duele más, nos preocupa más en lo que y además la figura materna para una niña en mi caso pues una mujer pues hay mucha identificación de ella conmigo. Yo quiero ser el mejor ejemplo para ella tratar de que ella aprenda de mí algo bueno. Ese es un medio por eso es un medio complicado. Tú sabes los ataques que hay, tú sabes lo duro que es y pues no todas las mujeres se preparan para poder. Yo, la verdad porque llevo muchos años en esto y me he ido preparando poco a poco. Yo no fui de golpe. Hay gente que puede que tiene la piel más gruesa y entra de golpe. Yo me he vuelto más cortida con los años. Me consta. Me consta. Esto quiere decir sencilla que bueno ante este próximo escenario que por ley están obligados a darle la misma participación a las mujeres si consideras que van a jugar un buen papel. Sí, mira hoy además la ley local el Congreso local aprobó la paridad en las candidaturas para las alcaldías de todo Yucatán. Estamos hablando que pues la mitad de todos tienen que ser mujeres. Es una nueva realidad para los partidos políticos para todos. Y no es opción. No es pregunta. Ya es una realidad. Yo siempre lo digo. Bueno, si ya es una realidad afrontemos la realidad. Capacitemos a las mujeres. Apoyemos a mujeres. Yo en mi caso yo trabajo con muchas mujeres. Yo mi equipo cercano está conformado por muchas mujeres. Trabajo muy bien con las mujeres. También puedo trabajar con los hombres. Pregúntale a mi jefe. No, yo puedo trabajar con todos. Pero sí viene un momento importante y es un momento en que voltee la ver a las mujeres. ¿Por qué? Porque al fin del día es necesario hoy. Porque hoy el 50% de las candidatas a las alcaldías del Estado tendrán que ser mujeres. Ya no hay vuelta de hoy. Entonces, mejor apoyémoslas, preparémoslas, capacitémoslas, ¿no? Que nos capaciten, que nos ayuden. O sea, creemos juntos, ¿no? Y creo que a medida que eso se vaya dando y esa confianza se vaya dando, pues vamos a tener una sociedad más equitativa y más justa, ¿no? Y más, donde hombres y mujeres nos comprendamos y nos complementemos. Porque al final somos lo que somos, nos vamos complementando de una cosa con la otra, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante. No es quítense los hombres para que vengan las mujeres, ni quítense las mujeres porque venimos los hombres. Es cómo nos complementamos y cómo podemos hacer esto mejor. Sobre todo de la política que tú sabes la mala imagen que hay. La gente está desilusionada de la clase política. Entonces, creo que la mujer debe jugar un papel importante de poder cambiar esta realidad, ¿no? Espero no comprometerte mucho con esta pregunta, pero ¿ves a un hombre o una mujer como candidato del PAN a la presidencia de México? Pues, ya sabes que en Acción Nacional todo puede pasar. En el caso, pues tenemos, hay aspirantes mujeres y hay aspirantes hombres. está Margarita, está Naya, hay varios. Entonces, yo creo que en el PAN pues la militancia elegirá a quien vea mejor como una opción más viable. Entonces, la democracia dirá, la democracia interna dirá quién consideramos que es mejor para, mejor opción para gobernar este país, ¿no? Pero si ves perfiles preparados. Ya tuvimos una candidata mujer a la presidencia de la República. Creo que somos el único partido de los partidos que han ganado o de los principales partidos del país que han tenido una candidata mujer. O sea, nosotros ya demostramos que sí podemos tener candidatas. No ganamos, pero ya demostramos que sí tenemos capacidad y más fue el ETA. O sea, ella ganó una interna, o sea, que pasó un proceso democrático y ganó. O sea, creo que en el PAN este tema de las mujeres no es, no hay tanta resistencia aunque existen resistencias naturales, ¿no? Cecilia, ¿y tú tienes candidato, candidata o quisieras ser candidato, candidata a la Alcaldía de Mérida? Pues bueno, yo amo mi trabajo. Mira, Antonio, creo que este es un momento muy importante para el municipio y para el trabajo en el ayuntamiento y ahorita mi compromiso al 100 de todos los días pues verdaderamente es mi trabajo en desarrollo social y siempre he considerado que el trabajo que yo haga aquí es lo que me va a dar la oportunidad para hacer y poder aspirar a lo que sueño, a lo que amo y a lo que quiero, ¿no? Pero hay que dar resultados para eso, para poder aspirar. Ok, esos son los resultados, pero ¿qué sueñas? ¿Sí te gusta? Sueño con mi ciudad profundamente. ¿Administrándola? Administrar y cuidándola y queriéndola. Y después, finalmente, siendo una mujer con una gran trayectoria política, también, digo, puedes también aspirar a ser gobernadora, ¿por qué no? Pero bueno, ahorita mis intereses... Pidemos paso por paso. Sí, yo no soy de esas que hoy ya estoy viendo qué quiero hacer en 20 años. Hoy es mi momento, vivo el ahora, hoy soy director de desarrollo social, les decía, yo soy inmensamente feliz en esta dirección, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es una, de verdad, es una alegría, es una vocación y estoy feliz, feliz en mi trabajo. Hoy el ahora es este, también, por supuesto, que trabajo pensando en un futuro y te digo y te repito, amo profundamente a Mérida y me encantaría poder, creo que cualquier político que ame a su ciudad aspira a poder gobernarla, ¿no? Entonces, sí, sí, vaya, sí hay ese deseo. Pues vamos a trabajar, Antonio, ya el tiempo dirá que es lo que es mejor para, pues hoy sí que los ciudadanos decidan, ¿no? ¿Qué le recomiendas a las mujeres que tengan aspiraciones políticas por seguir avanzando? Bueno, primero que nada, preparación, ¿no? O sea, vamos, o sea... Hacer un buen papel, ¿no? Claro, el compromiso de las mujeres es fuerte. Yo veo aquí en el evento a varias mujeres directoras, compromiso, su dedicación es maravilloso, ¿no? Y han hecho una excelente labor. Entonces, yo invito, pues, a más mujeres a acercarse a la vida política, que no tengan ese miedo que tenemos de forma natural, que nos acerquemos, que busquemos capacitarnos, que busquemos ver, aprender, ¿no? empezar a leer, a conocer qué está pasando, cuál es la realidad social, cómo podemos transformar nuestra realidad social, cómo podemos transformar nuestra ciudad, pero para esto hay que irnos preparando, ¿no? Esto no es fácil de un día para otro decir, ya soy, ¿no? Claro. Lleva una preparación. yo invito a todas las mujeres, la verdad es que es una gran oportunidad para todas nosotras, creo que hay muchas mujeres que han luchado para que este momento se dé. Por supuesto. Esto no es casualidad, esto es la lucha de muchísimas mujeres que nos antecedieron, que hoy tenemos pues que dignificar su lucha, ¿no? Ver que valió la pena la lucha que estas mujeres hicieron y pues invitar a todas a no quedarse, a no quedarse rezagadas porque no sea el que, ay, ¿cómo es para mujer? Vas tú, ¿no? Sino que verdaderamente vayamos porque estamos preparadas, porque estamos seguras de lo que queremos, porque tenemos toda la capacidad para hacer lo que se nos, la tarea que se nos encomiende. Correcto. Bien, pues Cecilia Patrón Laviada, Directora de Desarrollo Social, te agradezco y aprecio que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo. Gracias, Antonio, por la visita. Gracias, un gusto. Me está defraudando. Denuncian, abuso de autoridad. Pero está en línea blanca. Eclipse TV, sin censura. Conoce la realidad de las noticias por la nueva televisión digital. En Facebook, Eclipse TV, cobertura peninsular. En Twitter, Eclipse TV, información constante. En YouTube, Eclipse TV, programas de análisis y debate político. Eclipse TV, el medio de comunicación líder en el manejo de información. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Eclipse TV, Televisión digital.